¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto poder compartir con ustedes cada semana en una nueva edición de SoyTV para SoyChile.cl. Soy Kim de la Rosa y hoy está con nosotros una talentosísima chilena que la rompe en el mundo del acordeón. Primera compatriota en ganar el cuarto lugar del International Open Trofeo de la Confederación Mundial del Acordeón, realizado este año de forma virtual, por la pandemia obviamente en Italia. Ella también es docente del Conservatorio Nacional de Acordeón. Y sin duda nos va a contar acerca de este galardón, pero también sobre sus últimos trabajos, los proyectos que está desarrollando, todos esos detalles. Nos va a contar Natalia Soto. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien por acá, ¿y tú? Muy bien, gracias. Te agradezco el tiempo destinado a esta entrevista y también todos esos detalles que nos tienes que contar sobre tu trayectoria, tu carrera, tus trabajos que estás realizando. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que me pone muy contenta estar acá compartiendo con ustedes. Sin duda, para nosotros también es súper emocionante tenerte en nuestro programa y también transmitir toda esta información a nuestro público. Y para comenzar nos gustaría que nos cuentes cómo surge esta pasión por este instrumento tan bonito y también cómo fueron tus orígenes en el mundo del acordeón. Bueno, toda esta vinculación con la música en general viene de familia. Mi abuela, por parte de papá, ella tocaba acordeón. Tocaba acordeón, cantaba, le gustaba mucho la música, tocaba guitarra también. Entonces fue como una cultura que se fue transportando a mis tíos y mis papás a nosotros. Entonces fue algo súper importante también y con mucho valor. Y fue ahí cuando en un momento de mi vida, a la edad de 16 años, llegó el acordeón a mi casa por un amigo de la familia. Sabiendo que nos interesaba mucho la música. Y bueno, trajo este acordeón como una sorpresa y que lo tomara quien quisiera. Y yo personalmente al momento de verlo, lo encontré tan curioso, me causó tanta curiosidad ver las teclas, ver los bajos, el fuelle, el saber en realidad, el querer saber cómo funcionaba este instrumento. Así que fueron esas ganas que me impulsaron a estudiarlo, a estudiarlo, a conocerlo. Partí primero toda autodidacta por típicos videos de YouTube que también sirven como para empezar. Después de eso mi papá, bueno, vio mi interés como ya más profundo y me empezó a, empezó en realidad a buscar como profes particulares. Y de ahí ya llegué al Conservatorio Nacional de Acordeón, donde tuve mis primeros estudios ya más profesionales. Claro, es decir, hubo un entusiasmo propio de poder aprender cómo tocar este instrumento, digamos, y también una influencia desde tu familia, porque también eran parte músicos, etc. Hubo esa motivación más individual en un futuro cuando tuviste el acordeón en tus manos y pudiste interactuar con él. A partir de aquello, ¿qué influencias tienen tus melodías o tus composiciones a lo largo de la trayectoria? Es decir, ¿en qué te inspiras para poder crear? Bueno, mi proyecto personal que se llama Naya, busca formar, crear un repertorio que esté netamente vinculado a lo latinoamericano. ¿Por qué latinoamericano? Porque generalmente el mundo del acordeón, ya sea el repertorio, los métodos, los libros, todo lo que esté vinculado con este instrumento, generalmente es como todo europeo. Todo, todo europeo. Entonces, me importa y me interesa, y siento que es muy necesario también el querer darle esa importancia también a nuestra música latinoamericana, a nuestra música chilena. Entonces, lo que yo estoy haciendo por el momento son arreglos, arreglos de esta música para acordeón. Es decir, un poco conservar el estilo más latinoamericano y nacional respecto de las composiciones que tú creas. Exacto, justamente eso. Siento que ahí está el valor. Está el valor porque ya necesitamos como ese camino. Ese camino que nos dé quizás algún tipo de enseñanza futuro, de que sea algún tipo de guía también para futuros y futuras acordeonistas. Entonces, siento que es súper importante. No, genial. Súper. Y en esa línea, tal como lo comentábamos al comienzo, eres la primera compatriota en ganar este galardón, que es del International Open Trofé de la Confederación Mundial del Acordeón, este año realizado, como comentábamos, de forma virtual por el tema de la pandemia. Primero que todo, cuéntanos cómo fue la preparación para enfrentar este certamen, cuáles fueron los temas que postulaste, etcétera. ¿Qué nos puedes contar de etapa previa a estar en sito dentro del mismo certamen, digamos? Claro. Bueno, este concurso, el Trofeo Mundial del Acordeón, se realiza todos los años. Todos los años se ha realizado y este año en particular cumplió su aniversario número 70. Entonces, era algo así súper importante. Y, bueno, frente a la pandemia, frente a la contingencia, se realizó de una manera virtual. Donde, claro, los concursantes solamente teníamos que enviar un video mostrando, interpretando nuestro repertorio. Así que fueron más de 700 concursantes, mujeres, hombres, y, bueno, bajo también la evaluación de 16 jurados y juradas a nivel internacional. Entonces, fue algo súper, como súper nuevo también, súper importante. Y, bueno, dentro de eso obtuve el cuarto lugar. No, felicitaciones. De verdad, un trabajo muy minucioso y súper profesional, digamos, para estar compitiendo a nivel internacional. Fantástico. Ahora, cuéntanos, ¿qué significa para ti o qué sientes al recibir este galardón o reconocimiento? Lo que más siento es como ilusión. Ilusión de querer seguir aprendiendo, de querer seguir formándome. Actualmente estoy estudiando con una profesora, una maestra de Viena, de Austria, que se llama Egle. Y ella fue quien me preparó, y mi propósito es seguir estudiando. Todo esto son como, no sé, como pequeñas energías así que te mantienen viva también y con esa ilusión constante de seguir aprendiendo y avanzando. Claro, de hecho lo describes súper bien, yo creo, porque me imagino la sensación que debe estar sintiendo. Y efectivamente deben ser como pequeños impulsos y fuerzas que te motivan a seguir avanzando y poder adquirir más conocimiento y más práctica en lo que realmente te gusta y en lo que componen en el fondo. O sea, un trabajo fantástico. También has estado trabajando en la formación de la primera orquesta de mujeres acordeonistas a nivel nacional. ¿Qué nos puedes relatar un poco de esto? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? ¿Cómo es todo este proceso para ti? Sí, bueno, frente a todo este incremento en cuanto a la mujer vinculada al acordeón en Chile, sentimos súper necesario crear esta instancia. Entonces, con una amiga, colega acordeonista, Catalina Muñoz, trabajamos en esta creación de este nuevo proyecto, que es la Orquesta Plurinacional de Mujeres Acordeonistas. Bueno, Catalina está bajo la dirección ejecutiva y yo estoy en la dirección musical y de los arreglos de la orquesta. Entonces, necesitamos, como que sentimos esta necesidad de crear esta, como te dije, esta instancia de compartir, de formarse, de aprender. Y lo que buscamos como orquesta, en realidad, es buscar ser un aporte súper importante y súper significativo también en la recopilación, en la puesta en valor y en la difusión de obras musicales de compositoras chilenas o latinoamericanas. De hecho, tengo entendido que con esta Orquesta Plurinacional de Mujeres Acordeonistas están recién lanzando un nuevo trabajo audiovisual. ¿Cómo fue el desarrollo de esta producción? ¿Con qué nos vamos a encontrar en este trabajo? ¿Cuál es el propósito de que, cuando se plantearon, trabajar en este proyecto audiovisual? Claro, ahora recién a las 12 se lanzó el primer registro audiovisual, donde, bueno, con Catalina buscamos un tema que fuera, que estuviera quizás, no fuera tan conocido en realidad, como para revivirlo. Y es ahí como llegamos a un vals, un vals que fue recopilado por Gabriela Pizarro, que fue también una folclorista, investigadora, cautatoria chilena. Entonces, este fue como el tema que quisimos ya desarrollar y trabajarlo para la orquesta. Y las chiquillas súper contentas con este trabajo. A todas nos emocionó mucho, porque necesitábamos, como te digo, esta instancia. Y el trabajo fue súper bonito. Bueno, fue todo también online, nos juntamos un par de veces, primero para informar, después para poder abarcar la obra, y para ya dar la información del lanzamiento. Así que, esto está recién comenzando, hoy día se lanzó, y estamos como muy ansiosas y muy contentas por esta nueva etapa, en realidad. No, felicitaciones Natalia, o sea, un trabajo fantástico detrás. Y en esta misma línea, otra actividad que a ti te apasiona mucho, por lo que tengo entendido, es el tema de la docencia, es decir, enseñar, trabaja incesantemente también, por lograr que este instrumento en sí cobre relevancia dentro del género. ¿Cómo ha sido la experiencia durante todo este tiempo de poder estar con mujeres, poder hacer esta orquesta, poder dirigir, etcétera? Claro, ha sido como todo súper nuevo también, porque cuando yo partí en esto del acordeón, yo no tuve referente chilena, como acordeonista, entonces fue un camino, yo solamente miraba, mis referentes eran varones, o mujeres, pero no de Chile. Entonces igual era un tema importante. Es por eso que siento también de suma importancia el tema de la educación en cuanto al acordeón. Y cada vez, en este, llevo como cinco años en esto de la docencia en cuanto al acordeón, y cada vez se han ido aumentando, como te digo, el interés de las mujeres. Y sus capacidades, obviamente, son tremendas. Entonces es como, es solamente algo que se tiene que visibilizar de una forma como corresponde. Y yo estoy muy feliz como siendo parte de la formación de mis alumnos, mis alumnas. Es un proceso súper bonito porque también están todas las edades, desde, no sé, niñitos, niñitas de ocho años, diez años, hasta personas adultas de los setenta, ochenta años. Entonces es algo súper bonito, un aprendizaje que no termina nunca, en realidad. Claro, de esto me imagino, y sin duda, existe como un proceso de enriquecimiento, digamos. Es súper enriquecedor recibir como, observar cómo tus alumnos y alumnas aprenden independiente de la edad y cómo tú entregas ese conocimiento, la práctica, etcétera. Debe ser un proceso súper lindo para ti, que te llene y que te motiva mucho también para seguir avanzando y creando nuevos espacios, nuevas oportunidades para todas esas personas. Recientemente has ingresado a la reconocida marca italiana de acordeones Scandali, familia que produce estos instrumentos y de la cual serás artista endorser. ¿Qué sientes al ser la primera mujer acordeonista chilena en lograrlo precisamente? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, la marca Scandali es una de las marcas, escucha, más importantes en cuanto a marcas de acordeones. Una marca italiana. Y bueno, a raíz también del concurso del premio y gracias también a la gestión de mi representante, que es José Miguel, pudimos vincularnos a la marca, a Scandali, y pasé a ser parte de la familia Scandali. Así que, de hecho, estaré en el catálogo a partir del próximo año, en el catálogo 2021. Así que, nada, me pone súper contenta todo este proceso, en realidad, como de ver también los frutos que uno va adquiriendo. No, claro, sin duda es parte de tu talento el que te ha llevado a estar dentro de esta familia, en los artámenes internacionales, etc. Entonces, fantástico. Felicitaciones, Natalia. Para ir finalizando ya esta entrevista, ¿qué nos puedes contar o adelantar acerca de tus producciones para futuras, digamos, cuál es el proyecto? Me contabas al comienzo que se llama Naya, ¿no? ¿Qué están trabajando? ¿Cuáles son las perspectivas, etc.? Claro, con Naya, que es este proyecto personal, que está vinculado al acordeón y a la música latinoamericana, vamos a realizar un concierto el próximo año, en marzo. Un concierto cuya temática es un lanzamiento de mi disco. El lanzamiento de mi disco. Entonces, esto va a ser en marzo. Y, bueno, también pienso empezar a componer mis propios temas en acordeón, como para un próximo disco. Y, bueno, seguir creciendo y desarrollándome como acordeonista. También con los estudios del tiempo que pueda, en realidad. Claro, sin duda. Y me comentas acerca de este concierto de lanzamiento, igual del disco, que va a ser en marzo 2021. Va a ser vía streaming, ¿no? Claro, va a ser vía streaming. Cualquier información que se vaya dando, igual la vamos a ir publicando en las redes para mantener informando de este proceso. Claro, de hecho, era una consulta que tenía acerca de cómo el público puede acceder a las entradas y todo eso, pero me comentas. Claro, bueno, toda esa información se va a ir dando a medida que vaya saliendo. Y en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar como naya.musica. Así que ahí vamos a estar muy contentos y contentas de recibirla. Y ahí también va a estar toda la información correspondiente a este evento. Naya, para que quede más claro, los N-A-I-L-A-T-I-N-A-A. Exacto. N-A-I-L-A-T-I-N-A-A. Punto. Música. Exacto. Las redes sociales para que nuestro público pueda acceder al trabajo que ha realizado y también a la información que tienen que publicar para los próximos eventos y el lanzamiento, etc. Para que ahí puedan tener la información necesaria. Natalia Soto, destacadísima, acordeonista nacional, muchísimas gracias por el tiempo que te has dado para hablarnos acerca de tus trabajos, de los detalles de tus orígenes en el mundo del acordeón, también acerca de tus últimos premios, de los próximos lanzamientos, etc. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación y felicitaciones sin duda por el trabajo que realizas, que es muy profesional y muy propio de ti misma. Muchas gracias a ustedes también por esta instancia y por el poder compartir. De verdad que muy agradecida. Así que espero vernos también en otra ocasión. Por supuesto, sin duda. Te mando un abrazo y también a todo nuestro público les dejo un abrazo enorme para vernos en una próxima edición de Soy TV para SoyChile.cl. Espero que estén muy bien, cuídense, nos vemos. Adiós. Gracias.